Honey, Hunter, ven, deja a la niña, deja a la niña en paz a mi palomisetita, ¿verdad paloma? Palomita, ven te Hunter, vamos a bañarte, córrele que vives te va a bañar Llegó de trabajar vives y dijo hace mucho calor para bañar a Honey, ven, ven te, córrele güey Ven güey, córrele güey, güey ¿Cómo? ¿Había bañado suelta? Pues a todos, es día de baño ¿No sabes qué? Deja vacío del agua de esta, para echarlas allá dentro Ay, acá mis calzonzotes, que no he descolgado la ropa Ay, está bien esa, bien en la moda Enjuaga bien la tina, no manches A ver si quieres, espérame, ahorita te ayudo Ya Ya sé Vamos a bañar los güeyes La pinche estropajo todo, todo duro De, déjate, traigo un estropajo, por allá andaba uno Cámbese Como que la coloca A ver Mira, Bubis Está este y está esta esponja Ahí con lo que quieras No, pues está más feo Ay, gris No grites tan feo Ni que te estuvieran matando Y luego pues le agarraste con la masa No, es que es nerviosa Se me saca un pedo Tú dale, ahorita mis dientes tienes Ya está chimuela Sí, pues Ya también ahí vas a estar tú, gordo, eh No creas que no Jordi, espérate Órale, ya bañaron a chiquis Ahora vamos a bañar a Honey Demuéstrales, Honey Dile, den pinches huellas Para que se eduquen y se enseñen a bañarse Lígale su boquita porque si no luego se ahoga Mira, bebis Con el dedo Hazle aquí en el pliegue de la naricita Porque ya trae costra No, con tu dedo Así, mira Y a Hunter echa el harta, jová, hombres Porque está bien Aroma muy feo Es que aroma, mujer Es aromas para las pugs Ya, ya me van a Como Sansón Me van a quitar las fuerzas Como Sansón Sí, gordo Como Sansón Y ahorita Y ahorita le toca al Jamie No 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 Una, estoy enferma Todo mismo Ay, sí, tú Mira tú Otra grisi que le tiene miedo al agua y al jabón Porque no estoy enfermo Y los dos días después Dale Échale más jabón Es más que se acabe ¿Qué le hace? Compramos otro Es más, no hay sote por ahí No hay sote, ay, pichi vieja Échate el sote en la snail Yo soy fino Yo soy fino Él es un elefante muy fino Sí Es un elefante elegante Muy elegante Ay, mire, le va a caer espuma en la chatita Vos se va a quedar sin nadie Es para que no vuelas Pero, bueno ¿Cómo vas a andar Si tú eres el único gente Que sube a la cama? Ese Las alitas, honey Las alitas En la cabeza, bebés Yo no veo que le des en la cabecilla Dale más Tira esa agua Para que ya Esa ya no Esa agua que tiene Ya no le arome tan feo Otra bañada, honey Que cierre bien, Jenny Porque así se va Hunter Echa el agüita A lo mejor ya le dio frío Les paso la toalla No, aquí con el sol Se desecan Échale más jaboncito En la maceta De las orejitas A ver, espérate Es que te digo Que aquí era A ver, juntercito A ver Espérate Aquí era Aquí en su pliegue De su naricito Echa el agua Que le cayó Agüita en el ojo Ay, hunter Ahora sí vas a dormir Ahora sí van a dormir De perlas Ahora sí Ontamijo Ontamijo Ese muchacho guapo ¿Quién es? Ontamijo Y el agua está bien calientita Sí Creo que se la dejas Es como para quemar pollos En las nalgas En el rabito, Bobes En las nalgas Ahora pues Ahora pues Listo guapo Ay guapo Ay guapo Ahora, 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 ahora Ahora Ándale Corre, corre Corre, corre Corre para que te Ay, ay Ay, ay No, 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 no Ahí vas a molestarlos Gris, sí Eres chiquita Pero picosa ¿Sí crees? Parece como que si yo hubiera sido la que hubiera bañado a los perritos, gente Pero Pero me fui ahorita ya para el patio con el honey Y vean Y vean Todo lo que le cepillé de pelo Todo esto, todo esto, todo esto Toda esta bola de pelos, gente La quieren Quiere Quiere la bola de pelos Este Es la primera vez que lo cepillo Ay, gente Neta Me da pena salir así Estoy De verdad Estamos como a 45 grados Este Está haciendo muchísimo calor De verdad Por eso es de que ahorita llegó del esposito de 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 trabajar Y dices No manches, está haciendo un chingo de calor Le digo Ay, si ya ni me digas Y eso que yo estoy aquí lavando trastes Y lavando ropa Mojándome Y Y me suda Hasta el más allá Hasta el infinito y más allá, gente Entonces Dice Deja Deja abajo agua Este Calientita De la De la regadera Y deja Baño a los perros Le digo Ay, si, bebés Pobrecillos Entonces ya ahorita los baño Y yo ahorita Uy Entré una gota de sudor en el ojo, gente Me llevé al hunter Allá al patio Me senté ahí con él Y me puse con un peine De estos, miren, gente Porque no No he comprado Como tal De este peine Tenía este peine Que Pues ya lo voy a desechar Pues ya no Ya no lo voy a ocupar yo Entonces Este Me llevé ese peine Me puse a estarlo cepillando Y al principio No se dejaba, gente Porque es la primera vez que Pues la primera vez que Que lo Que le doy su cepillado Y le salió Esta bola de pelos Y ahorita Ya voy a proceder A meterme a bañar Porque la neta No manchen No huelo Rujo Así que ahorita Agradezcan Que los videos No tienen olor, gente Si no Ya se podrán imaginar Entonces Este Y ahorita Me voy a meter a bañar Y nos va Ya el esposito Y él ya se bañó Y ahorita Me voy a Con él A ver que compramos Para comer Porque la neta Hoy no cocine Este Yo creo que vamos a ir A comprar un pollo asado O un pollo Rostizado Si no a ver que chingados Pero Ya porque ya tenemos hambre Y este Pues Ahorita a ver que Más le sigo Vlogueando Ay, ahora sí Qué guapito Estás Ahora sí Estás muy guapo Señor Guapo Ay, qué guapo Está el niño Hermoso Precioso Ya no Ya me bañé, gente Ya nos bañamos Este Vamos a ir a comprar Un pollo No se me tocan Un pollo asado Un pollo asado Ahí abajo Ajá Bueno, pues ahorita A ver qué compramos Gente Pero ya Ah, ya Ya me refresqué Un poco Este Yo ya pido Mi limosna De que ya llueva Gente Que ya se vengan Las lluvias Esto es un infierno En Michoal Nos estamos Rospizando Y Pues Pues ya Ahorita A ver qué Así que compramos Para refinar Pues bueno, gente Ya vamos a A comer Este Queríamos Se nos había antojado Un pollito asado Pero el asado Todavía no estaba Y la neta No nos queríamos esperar Ya teníamos Ya teníamos bien Harta hambre Entonces pues Nos volvimos a comprar Un pollito Rostizado Aquí nos dan Ensalada De esta Que es así como De repollo Con mayonesa crema Arroz La salsita Papas Ay ya Ya gente Porque hace bien Harta hambre Un chico Un chico Un chico Yo todavía sigo Lavando ropa Gente La verdad Es que comimos Y como está Haciendo bien Harto calor Pues nos dio El mal del puerco Al esposito Y a mí Nos quedamos La tarde Dormidos Entonces ya ahorita Ya se hizo de noche Y dije No es que tengo Que terminar De lavar Porque tengo Que lavar Porque el día De mañana Es día de comprar El mandado En el mercadito Como comprar La fruta Las verduras Y eso Este Entonces Pues ya para Mostrarles Ahorita fuimos A A comprar Este La La despensa Fuimos aquí Jonte piensa Que le traje Algo a él Si te traje Algo Pero espérate Tantito Honey Entonces Esta despensa Es Hagan de cuenta Que es pues Ahora sí Que gracias A A Los vales De despensa Que le dan A mi esposo En su trabajo Entonces esta despensa Digamos que ya Es un extra Y es de gran ayuda Para nosotros Este Pues bueno Chicas Miren Compramos Una vez Unos paquetitos Unos paquetes De pañales Este Pues para El fettuccini Compramos Otra vez Este De Este De Recién nacido Compramos Tres Gente Tres paquetitos Aquí están Por acá De este lado Compré Me compré Esta crema Gente Y la llave Y la llave Que yo siempre Les he dicho Que yo no soy Muy de Andarme Poniendo crema Así en el cuerpo Pero pues Este Si me estoy Cuidando mucho Lo que es la panza Y la parte Como de los senos Para evitar Lo que son Lo que son los fabulosos Por acá De este lado Compramos Un paquete De jabón De este Del palmolive Que es como De manzana Con miel Y huele muy rico Porque ya no teníamos Compré Dos paquetes De detergente En polvo De esta marca Del maestro limpio Porque ahorita Yo ya no termino De lavar la ropa Gente Y hagan de cuenta Que ya ahorita Me tocó Que mandar Al esposito Que me trajera Un cuartito De jabón Para cabalar Este Lo que viene siendo El Para cabalar Pues este Un cobertor Que ando lavando Y al Hunter Mira Jony Lo que te trae Jony Y a las A las perritas Les traje un sobre A cada quien Un este Esa ahorita Se los voy a dar Estuvimos comprando Aguas gente Para Meterlas al refri Y que los niños Se lleven Agüita Agüita fresca A la escuela Ya que la neta Ahorita ya no tengo Lo que vienen siendo Este Pues botecitos O Cilindros En donde Al O al 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 Ay no me acuerdo Aguas se llaman Cantinflora Para que lleven A la escuela Entonces pues Compramos aguas Estaban en 7 pesos Gente la neta Son de 600 Y está bien Compramos 8 Acá están Acá están Las Las botellitas De agua Compré Una Mermelada De fresa Porque ahí Tengo todo Para Y compré Una Barra de Mantequilla Para hacer Este Unos Hotcakes El espacito Se agarró Esta Que es Salsa Barbecue Compré Dos Este Dos sobres Dos sobres De sopa De De sopita Estuve comprando Para mandarles A los niños De lunch El día de mañana Llevar Mandarles Unas Quesadillas Este Compré Queso Oaxaca Queso Asadero Pues Compré Jamón Para Hacerles En estos días Unos sándwiches Porque Pues ahorita La neta Quiero Esta semana Mandarles Este lunch Ya que la neta Si he estado Gastando mucho En mandarles Dinero diario Compré Salchichas Salchichas Y Por acá De este lado Compramos Un Un Higiénico Un papel Porque ya también Ya no había Y este Y Ya andábamos Pensando Hasta Limpiando Limpiarnos Con hojas De periódico Gente No, no es cierto Ese chile Ese chile Ese chile Gente No, no es cierto Oigan Compré Este Un estropajo Porque Ya el estropajo Que tengo Está bien Como que ya No está Ya chido Entonces Me compré Un estropajito Gente Bueno Ahorita Este Compramos Un aromatizante Este Para ponerlo En el baño Y es que Este Le compré Este de limón Este pues Ya ven que Generalmente Va más Como para Para el área Para el área Del carro Pero El estropajito Compró Uno en el carro Y aroma Aroma Bien rico Gente Huele bien chido Este Entonces pues Compré Uno para el baño Y gente Volví a comprar Otro kit Otro kit De Esta oferta Es un kit Este La verdad Gente Me salió En 131 pesos Y ya había Ya había Hecho Una Una compra De esta Porque creen Que los Recabrones De mis hijos No sé quién fue Si fue Jordan O fue Jamie Pero No me No La cubetita No me duró Ni la semana Gente Como a los 3 días Estos recabrones No sé quién fue Me quebraron Mi cubetita Ya cuando menos Acordé Los iba A trapear Ya está La cubeta Por allá Rinconada Toda quebrada Y la verdad Este Pues si Sale muy práctica Porque como está Pues de buen tamaño Y ligerita Ya no tengo que andar Por ejemplo Con la barricota Con la barrica grande Entonces volví a comprar Este kit Además de que Ahorita Andaba Ya en ceros Ya no tenía jabón Ya no tenía suavizante De tela No tenía papel higiénico O sea Ya era De La neta Ya pues El esposito Se despertó Y pues Cuando uno Se desperta Se desperta Como todo Adormilado Como Como todo Modorro Y pues con la pena Le dije Que mejor ahorita Fuéramos de rapidito A comprar este Pues ahora sí que La barrote Porque ya Ya no teníamos Gente nadita Entonces pues sí Y ahorita rápido Fuimos En el kit Este de 131 Pesitos Está este El Un Un limpiapisos Aroma Creo que es Aroma manzana El aroma manzana Yo tengo Yo tengo por ahí Un story Tan muy raro De que Yo hubo una época En que tenía Yo siempre he sido Bien perreada Gente la neta Entonces yo me acuerdo Que hubo De recién casada Mi mamá Nos había regalado Un perrito Y Y luego Teníamos O sea Teníamos como Tres perritos Cachorritos Entonces Yo siempre he sido De que Están los perritos Conviviendo con nosotros Dentro de la casa Y una de las perritas Se me enfermó Bien feo Este Le Le dio como El parmovirus Y ya ven que Es como Así como Que hacen De diarrea Acuosa Y yo me acuerdo Que en ese entonces Yo era bien fan Del fabuloso De manzana Canela Y yo trapeaba Yo lavaba Y trapeaba Con de ese fabuloso Y cuando la perrita Esa perrita Se nos puso mala Este Como que Desde ahí Me terminó Choqueando Ajá Me terminó así como Como dándome Asquito El El aromatizante De manzana Canela Pero de eso Uuuu Les estoy hablando De ya Hace bien Artísimos Años Entonces ya Ya pasó En mí El 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 que ya Ya huelo El manzana Canela Y ya no hay Pero ya A gusto Compré Un champú Gente Este de este Es el El que me Deja Mi pelazo Hermoso Precioso Por si quieren Una rutina De lavado De cabello Porque pues Porque si les gusta Mi pelazo Yo me lo lavo Con este La neta Yo no soy En ese aspecto Delicadita Mamoncita Yo si compro El Del champú Del que sea Gente El único Como que no me gusta Mucho Es el El Head and Shoulders Shoulders Este me deja La aquí Como el coco Grasoso Entonces trato De comprar Shampoos Que no vengan Con acondicionador Y ese me cae bien Me cae bien En el kit Viene este Suavizante De telas Fresco Amor Suavizante De telas Del azul Complete Y este otro Que es Olor Aqua Aquí huele El agua Gente Me pueden decir Aquí huele El agua Y en el kit En la promo Viene este Un jabón Un jabón Acción Y pero Y va aparte Dije es que ese No creo que me aguante Porque soy media Media gastaloncilla De jabón Para los trates Y compre este Otro chiquito Este ya fue aparte Y pues viene de regalo La cubetita Gente Entonces pues ahora si Yo me despido Y nos vemos La próxima En otro video Espero les haya gustado Eso fue Básicamente Lo que hicimos En este día No No hice mucho La verdad Este Fue de ser Como que Según yo Me iba a levantar Bien temprano Me iba a poner bien Modo coricienta Barrera Trapear A lavar la ropa Recoger Y que no se que tanto Y No no Me salió El chirrión Por el palito Gente No hice nada de eso Me levanté El super mega tarde Toda con flojera Pero dije Es que tengo que lavar Porque tengo Tengo que lavar Los uniformes De los niños Y pues es para mañana Entonces dije Ay Y anduve como que De esas veces que Que uno sabe Que tiene que hacer algo Pero como que andas Este Así como Como pues Haciéndolo al paso Sin ganas Pero Con la responsabilidad De que uno tiene Pues que cumplir Y dije Pues ni modo Ahorita ya estoy Otra vez Siren gente Bien pinche Sudadísima Ay no Es que se los juro Que aquí en Michoacán Es un infierno Gente Estamos a 45 grados Hace aire Hace dientecito Pero hagan de cuenta Que el aire Se siente como Como si estuviéramos Metiendo Así Tal cual Literalmente La cabeza En una olla Y el vapor Así Así como se siente El vapor caliente Así se siente aquí El aire Ay no gente Pero bueno Ya ni llorar es bueno Eso fue lo que hicimos Ahorita los perritos Andan bien chido Gente Andan Nomás nos bañamos Y todo Y andan Echaditos Como que Ay como que Se liberaron Se liberaron De quien sabe Cuantos kilos De mugre Y de porquería Y andan bien Bien a gusto Los perritos Ojalá si esta Andaría yo Ahorita ya Lo que me urge Es ya terminar De lavar la ropa Este voy a usar Mi mandadito Y ahorita Pues a ver Que voy a dar De cenar Porque como Compramos pollo Rostizado Y ahorita El pollo Ya no sobró Entonces estaba pensando Dije pues traje salchicha Este igual Puedo hacer unos huevitos Con salchicha Unas salchichas A la mexicana Para cenar Y antes digan Entonces pues yo me despido Nos vemos la próxima Si me cuidan Bye ¿Cómo te sientes Guay? Bien agustísimo De París Ay Yo estoy como Sansón Me bañaron Y se me fueron Las fuerzas Guay Peace Peace ¡Gracias!